En el capítulo anterior de La Suerte de Hada. Quiero presentarles a alguien. ¡Ada Mari López! Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me puedo tomar un...? No, no le pidas una selfie. Sí, sí, sí. Matías, lo que necesito es que le dictes un curso de locución a Da Mari cuando salgas de aquí. Y tú, Rox, apóyala en lo que sea, en lo que necesite para que pueda realizar su podcast. ¿Cómo por qué? ¿O qué? Digo, digo nomás. Porque Da Mari llegó para quedarse, va a ser la nueva imagen de Global Radio. ¿Qué? ¿Qué? Bienvenidas a La Suerte de Hada. Obvio que está la defensiva conmigo. Lo mismo, Rox. Creen que soy competencia. Pero es que yo no vine a quitarle la chamba a nadie. Bueno, ya veré cómo me gano la confianza de estos dos. Mejor, le digo, para empezar. Oye, te late si hacemos... Gracias, permiso. ¿Bueno? ¿Qué pasó, Arturo? Estoy ocupado. No, no es importante, dime. No, Arturo. Ya te dije que no podemos adoptar niños. O sea, no cabemos en la casa. Además, a mí no me ha subido el sueldo. No, no, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya te dije. O sea, no podemos... Sí, tú pagas todo, pero a mí no me gusta eso. ¿Sabes qué? No, hicimos... Cometemos un error en habernos casado. Bye. Ok, vamos a empezar. Primero ejercicios de respiración. Entonces, respiras y lo mantienes ahí. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. No puedo más. ¿Me vas a matar? No, no, no. Vas bien, vas bien. Pero mira, mejor empezamos con la técnica de lápiz. ¿Y esto para qué sirve? Para hablar mejor, mira. Hola, yo soy Matías. Bueno, perdón, Matías. Yo no veo que sirve mucho. Es que te escuchas mal, de verdad. Ya hagaslo tú. ¿Ya viste a Don Mari López? Ay, mamacita, tú estás atrasada de noticias. Eso es periódico de ayer. Ay, vas atrasadita en el chisme, mi reina. ¿Sí? Pues yo que tú no estaría tan tranquilita, ¿eh? Se rumora, se dice que si todo sale bien y les gusta, podrían darle el horario de la mañana. O el de la tarde, ¿no? El de Paulina, dependiendo, sí. Hasta el día de hoy, mamacita, no ha llegado la persona que, pues, me pueda desbancar. Así que, obviamente, pues, eso no va a pasar, ¿no? Y, por cierto, tú no deberías andar tanto arrugando esa cara. No te vayas a arrugar así, que te hayan las arrugas marcadas. Digo, más, ¿no? Más. Arrugas hace el miedo, que es lo que debería de tener Loli. Sí, porque anduvo por aquí dando vueltas la tal Berta. Esa mujer que ya sabes que anda diciendo que parece ser que Loli no tiene tiempo para andar cuidando a los chamacos. Así es que yo, mira, aviso. Mira, deja de andar avisando, ¿sabes qué? Ay, Global Radio sería un mejor lugar si no anduvieras corriendo los chismes de aquí para allá y de acá para allá. Ay, no me estés peluceando, ¿eh? Yo no tengo la culpa de que mi pecho no sea bodega. Y, además, un buen chisme requiere su trabajo, su profesionalismo, sus fuentes veraces. Entonces, yo soy una pro. Verificas, fuentes verificas. Digo, para que se puedan verificar, ¿no? El chiste es la seguridad. Porque aquí, pues, unos gritan más, otros gritan menos. Hay tonos altos y bajos. Y yo creo que... Bueno, tú eres chaparrita, entonces, bajo. Mira, vamos a empezar con este ejercicio. Lo vas a hacer. ¿En serio? Sí, a ver. Ay, suena como un perro, ¿no? Tratemos de bajarle un poquito de tono. Otra vez, vamos. Una, dos, tres. Suena ridiculísimo. Bueno, cambiemos el ejercicio. Ok. Mira, a este le dicen la ardilla. Vas a ver por qué. ¿Tienes que infrar los cachetes? Ajá. Háceler. Hasta que te aguante. Cinco veces. Madre mía. Ah, no. Está bien. Está bien. Este, yo creo que te voy a dejar tarea mejor, ¿eh? Pero, ¿en serio? Yo lo estoy haciendo mal. No. No, no, para nada. Le das más ejercicios. Ok. Ok, uno. ¿Alguno más? Pues mira, podemos hacer el de sa, 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 sí, sí, sí. Ok. Lo único que tienes que hacer es sa, sa, sa y luego sí, sí, sí. Como si golpearas. Sa, sa, sa y luego sí, sí, sí. Aquí. Pum, pum, pum. Sa, 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 sí, sí, sí. O sea, otra vez. Sa, 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 sí, sí, sí. Sa, 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 sí, sí, sí. Sa, sa, sa. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le traigo, le traigo, le traigo. Ah, no. No, ok. No, pero me gusta esa canción. ¿Sabes qué? Me siento a veces muy ridícula. Creo que necesito un pequeño, un pequeño descansito. Y yo voy al baño y vuelvo. Ok, pero tienes diez minutos. Pues, perfecto. Gracias. Esto es un avance del próximo episodio de La Suerte de Hada. Buenas tardes. ¿A poco puedes? A ti te he andado buscando. A mí, ¿por qué? Bueno, si fue por el stop, yo simplemente paré y después le digo... A ver, tranquila, tranquila. Gracias. 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 Gracias.